A través del Jefe del Destacamento Militar Sur, Teniente Coronel Sergio Arturo Corrales, el 27 de julio de 2023, se reunió con productores, ganaderos y comerciantes con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, en las comunidades El Tulito, El Dorado 1, 2 y 3, El Roble, El Naranjo, Santa Rosa, Quebrada Seca, El Jardín, El Rosario, El Fajardo, Los Raizanos y El Cojo del municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan. Asimismo, a través del Jefe del Batallón Ecológico Bozahuas, Coronel Infantería DEN, José Román Espinosa Iglesias, el 29 de julio de 2023, se reunió con productores y ganaderos con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, en la comunidad de El Empalme de la Micamba, municipio de Rosita, región autónoma de la Costa Caribe Norte. Veo que el Ejército hace un buen trabajo, nos está apoyando en lo que es la producción, en el tema de la seguridad, pues muy agradecido, especialmente hoy que tenemos una reunión, siento que esto va a ser de un buen provecho para todos los productores en conjunto.